Sin duda fue Sony el absoluto rey la generación pasada en lo que a videoconsolas se refiere, ya que la Playstation 4 fue y por lejos la consola más vendida de la anterior generación, pero eso está trayéndonos consecuencias bastante negativas para nosotros los que somos los consumidores de esta marca y de esta empresa, porque Sony está empezando a tomar decisiones de dudosa de calidad ya que son avariciosas y arrogantes. ¡Hey! ¿Qué pasa tigres? ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor. Y bueno, pues el día de hoy vamos a ver la avaricia de Sony y cómo esto podría terminar jugándole en su contra. Así que ahora sí sin más, vamos con el video. Desde el anuncio hasta la actualidad de Playstation 5 nos hemos dado cuenta que Sony ha cambiado radicalmente la manera en la que toma decisiones y también que últimamente las ha tomado de una manera más avariciosa y más arrogante. Pero la pregunta es ¿por qué? Esto se debe a que actualmente Sony está en una posición muy cómoda como el absoluto rey de las consolas de videojuegos, principalmente porque con Playstation 4 la competencia en sí lo hizo bastante mal y le dejaron el camino muy fácil a que Sony tome todo ese mercado que las demás no pudieron abarcar. Pero chicos, en esta ocasión las cosas son diferentes, y es que tanto como Microsoft y Nintendo en cierta medida lo han estado haciendo bastante bien del lado de sus consolas, por lo cual cada vez se están tomando más relevancia estas dos compañías y Sony ahora debería cuidarse más debido a que existe una mejor y mayor competencia. La cosa es que Sony al menos a priori está en una posición muy buena y en una zona de confort muy amplia, porque la gran mayoría del público prefiere una Playstation, además de que tiene una muy buena imagen construida sobre su marca, como una marca con muchos exclusivos y muchos juegos por los cuales vale la pena entrar a ella. Es por eso que Sony actualmente se está dando el lujo de tomar decisiones avariciosas, obviamente. A propósito, ¿cómo cubrir las versiones de nueva generación, cosa que no se hace en la competencia, al menos por parte de Microsoft? o ¿cómo sacar remasterizaciones de juegos recientes, escondidas o camuflajeadas con otro nombre, como la famosa Director Scott de Death Stranding y otros juegos que también van a venir con Director Scott? Y a pesar de que estas prácticas son realmente malas y le hacen daño a todos, incluyendo a ellos, porque a fin de cuentas están dañando su marca, ellos las toman porque a fin de cuentas existe una preferencia sobre su marca, en comparación de Xbox. Muchas personas deciden irse a Playstation simplemente por nombres como por ejemplo The Last of Us, God of War o Ghost of Tsushima, lo cual está bien, pero ellos se aprovechan de esto mismo y te quieren vender un producto dos veces. Y todo esto ya lo expliqué de cierta manera en el video que ya he hecho de The Last of Us y su posible remake. Realmente yo considero que si bien Sony todavía tiene el mercado bajo sus pies, o al menos bajo la mayor parte del mercado, considero que es un gran problema este exceso de confianza, ya que como vimos en mi video reciente de la historia de Playstation 3 resumida en 10 minutos, el exceso de confianza de Sony fue lo que mató a la Playstation 3 a principios de su propia generación, por lo cual, si bien ahorita la Playstation 5 está vendiendo bastante bien y sus ventas son superiores a la Xbox, no dudo que Microsoft o incluso Nintendo con unos buenos movimientos tanto de marketing como de imagen, logren igualar o incluso superar las ventas que actualmente está teniendo la Playstation 5. Y sí, así como lo digo, cuestiones como una nueva Nintendo Switch que si bien no es una Switch Pro, pero llamó la atención de la comunidad o cosas como el robusto sistema de Xbox Game Pass que tiene sobre sus consolas, que lo hace una oferta muy atractiva debido a todos los beneficios que te da a ti como consumidor. Así que Playstation, ten cuidado, ya que recuerda que el estar en la cima no es para siempre y que un error te puede costar muy caro. Pero bueno, esa fue mi opinión, espero su opinión aquí abajo en los comentarios. Y si bien este video fue un poco corto, les tengo que mencionar que todavía no es el especial 2K subs y que me estoy tomando su tiempo para que sea un verdadero especial con mucha calidad detrás. Pero bueno chicos, espero que les haya gustado. Si así ya saben, pueden darle like, suscribirse, activar la campanita si aún no lo han hecho, seguirme en mis redes sociales como Twitter e Instagram, además de recordarles de que también tengo un TikTok el cual les estará apareciendo en la pantalla. Les recuerdo que tengo un canal de Twitch en el cual jugamos y hablamos de temas de actualidad sobre videojuegos, además de echar un chisme rico. Y normalmente aviso en mi Discord oficial cuando voy a hacer streams, además de que ahí también pueden encontrar gente con la que jugar PlayStation 3, PlayStation 4 o cualquier otra cosa. Pero bueno chicos, yo soy Letal y nos vemos en un próximo video. Además de recordarles de que en esta comunidad tenemos galletitas. Un abrazo y cuídense mucho. Y también déjenme decirles, muchas gracias por ser ya 2.000 suscriptores. Los quiero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!